Hay que dejarse la vida desnuda y total por amor, por amar Se vale todo en la vida y soñar hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Señora Cecilia, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces vos acá? ¿Habla? ¡Contestame! ¿Qué tenés que hablar vos con esa mujer? Revolcándose con Balmaceda como la basura que es, Dios santo, papá Si yo en ese momento hubiese tenido un revólver, le hubiese vaciado el cargador en la cabeza, mirá La cosa con Balmaceda no se resuelve a tiros, hijo ¿Es verdad? ¿Es verdad? Se me tiene que ocurrir algo mejor ¿Y por qué no disfrutás el hecho de que Ana Laura esté otra vez en la casa? En última instancia conseguiste que no se fuera Sí, no se va a ir hasta que estemos libres de culpa y cargo ¿Y cuando se termine el negocio, que haga lo que se le cante? No, no, papá Nunca voy a dejar que haga lo que se le cante y mucho menos que se quede con Balmaceda Con Pedro me voy a desquitar y de una manera que él no se lo imagina, vas a ver ¿Qué pensás hacer? Ya vas a ver Sí, adelante ¿Permiso? Sí, sí, pasá, pasá, Patricia, justamente estaba pensando en vos ¿Nos podés dejar solos? Papá, tengo que hablar con ella Sí, por supuesto Sí Sí ¿Qué pasa? Andá desvistiéndote ¿Cómo? Sí, estuve pensando en tu propuesta Bueno, vos necesitas que yo te ayude Y yo necesito que vos me ayudes a mí Dale Sácate la ropita Vení Todo yo El rey de los infelices soy Chapa esto, chapa lo otro, chapa acá, chapa allá, joder ¿Lo viste a Pedro? ¿Qué sé yo dónde está Pedro, Antonio? ¿Cómo voy a saber dónde está Pedro si es que a Toti lo suspendieron y me tienen anclado al Estud con cadena perpetua? ¿Sabés lo que voy a hacer? Me voy a traer el colchón y me voy a venir a dormir acá Escúchame, Mariano lo quiere ver a todo enseguida, ¿entendiste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo, viejo? Como están las cosas, cuando uno menos pregunta, mejor Uy, Dios, ¿y ahora con qué se van a venir? Por favor Con aumento de sueldo seguro que no, así que dale ¿Está chistoso, chapa? Vamos amiguites, vamos a abrir ese ánimo que no está dicho a la última palabra ¿Te parece? Sin embargo, yo siento que todo volvió a punto muerto Hablando de muerto, ¿qué nos querrá decir Marianito en la reunión de hoy? Nada bueno, seguro Ay, ¿por qué es tan pesimista? A lo mejor le cayó la ficha que la de loco no va más y elige otro camino No, no te preocupes, él algo va a pensar para vengarse Ay, pero ¿qué más puede hacer? ¿Él? Él tiene muchas ideas para ser más malo de lo que es Bueno, yo voy yendo Sí, vamos juntas ¿Qué, vas a venir? ¿Por qué no te quedás acá? Yo le digo que no te sentías bien y listo No, 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 gracias, yo quiero estar ahí Bueno, el peritaje dice que la montura estuvo enterrada todo este tiempo Que la cincha era nueva y por lo tanto no puede haberse ajado naturalmente Entonces es como yo dije Exactamente La asesinaron Se atrevieron a asesinarla Ahora hay que averiguar quién lo hizo, ¿no? No es tan fácil, eso va a llevar más tiempo Hola Vamos Disculpen la interrupción Necesito decirte algo urgente Faltan muchas cosas por hacer y tenemos muy poco tiempo Leticia Quiero que hagas copias de las fichas veterinarias de todos los animales que van a competir Francisco, una vez que tengas esas copias, adjuntalas con las fichas de los concursantes Chapa Encargate del alimento de los animales, de los bebederos, de los alambrados, etc, etc, etc Antonio No le tiene que faltar nada ni a los jinetes ni a los caballos, ¿está claro? Marisol Te voy a pedir, por favor, que lo ayudes a Francisco con lo de las fichas Él no está muy al tanto de eso Y también ayudalo a explicarle un poco la organización del torneo, ¿puede ser? Bien Ana Vas a ser la anfitriona ¿Eh? Relaciones públicas, ¿está claro? Balmaceda Quiero que te encargues personalmente De entrenar a Chocolate ¿Has cambiado de opinión? Sí, cambié de opinión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No lo querés entrenar? No, no, no Para eso viene esta finca, ¿no? Para eso y para alguna otra cosita también ¿Eh? Pero bueno, vamos No perdamos tiempo a trabajar Y el primero que va a trabajar soy yo Cualquier cosa me encuentra en el licitado Mariano ¿Puedo hablar con vos un minuto? Sí, ¿qué necesitas? ¿Sabés qué quiero saber? ¿Cuáles son tus planes? ¿Mis planes? Sí A ver Sacar el torneo adelante ¿Por qué? No, eso no te estoy preguntando Me parece raro que quieras poner a Pedro A que entrena Chocolate Cuando nunca te interesó eso Eso era antes de lo de Julieta, ¿sabés? Porque ahora necesito que esté con el caballo Yo quiero estar a full con mi hija ¿Vos estás seguro que es solamente eso? Aseguro se lo llevaron preso ¿Qué te parece? Si tomamos un cafecito No paro desde muy temprano No, no Quedé con Leti Ah, no, no ¿Se quedaste con Leti? Perdón, ¿qué es lo que estoy insinuando? A ver, decime Que no te creo un carajo Pero está bien, haces muy bien Aprovecha todos los momentos que tengas libres para encontrarte con tu amante Uno nunca sabe Hoy estamos Mañana no estamos Me estás amenazando Te estoy amenazando Te estoy... ¿Sabés que no lo sé? Lo voy a pensar Papá, por favor, asíle caso a Mariano Es lo único que te pido, ¿eh? ¿Qué se traerá Mariano con todo esto? Para saber lo que piensa ese hay que ser tan enfermo como él Y eso, negra, por más que nos esmeremos A partir de hoy yo voy a ser el entrenador de chocolate Y Mariano de Lunita Buenísimo ¿Pero por qué? Si estábamos lo más bien No lo sé, mi amor No me dio explicación Bueno, de los dos El que más posibilidades tiene de ganar soy yo Está bien que tenga el mejor entrenador ¿Quién te dijo que sos el que más tiene posibilidades de ganar? Bueno, no me lo dijo nadie Pero eso sí Tengo un mejor entrenador El mejor caballo Mira, Lunita es tan buena como un chocolate ¿No, Pedro? Sí, mi amor Los dos son buenos caballos Lo que pasa es que vos sos tan bruto que no la sabés montar No, callate, nena Bueno, bueno, no discutan más ¿Vamos, Matías? Sí, mejor Va, venga conmigo Pedro ¿Vos podés hacer algo para quedarte conmigo? Mi amor Yo no puedo Pero voy a estar contigo No te preocupes Voy a estar en tu entrenamiento Claro, Pedro no te va a abandonar Quédate tranquila ¿Vamos a casar? Hola, Pip Hola ¿Qué haces? Aquí ¿Te enteraste lo que me hizo? Oh, casi me caigo, casi me caigo Puedo, Pedro ¿Qué pasó? Lo que me hizo Francisco ¿Te enteraste? Chavo me dijo ¿Tú estás bien? No, que voy a estar bien ¿Cómo crees que esté? Necesito pedirte un favor Me tenés que ayudar Toti, yo mucho dinero no tengo Pero realmente podés contar con lo que tengo De verdad No es plata, tarambana No, no, no Necesito de tus dotes ¿De mis dotes? Sí, sí Sí Me tenés que enseñar a bailar Porque hay un concurso en el pueblo ¿Entendés? Tengo dos días y lo quiero ganar ¿Me vas a ayudar? Sí, sí, dale ¿Dos días? Sí ¿Y quieres ganar? Sí ¿Dos días, no? Hablame, ya Es tan grave lo que dijiste Mira, Victoria Yo no sé si vos vas a poder perdonarme Se me escapó Estaba con Marisol Viendo las cartas Que vos me escribiste Y le dije a Marisol Que Pedro es tu hijo ¿Cómo pudiste decir algo así? No sé Pero es algo que vengo pensando Hace mucho tiempo ¿Así que vos pensás, pensás? ¿Y largas lo que pensás? ¿Así, como así? Esperá, Victoria Yo después quise retractarme Pero no sé si Marisol me creyó No puedo creer No puedo creer Que me hayas hecho esto No puedo creer Victoria Victoria Vos nunca te sinceraste conmigo Pero Pedro es tu hijo, ¿no? El hijo que tuviste ¿Qué haces acá? Vengo a averiguar Para qué te encontrás con mi mucada